¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! Arriba, arriba, arriba. ¿Tienen salida HDMI? ¿Tienes ahí para conectar este cable? ¿Tienes para conectar este cable? Ni idea. Es como ese, pero más grande. Yo tengo ese agudadito, chico. Creo que tengo el mismo, eh. No, tengo el mismo. Es que es gigante. Claro. ¿Tienes el mismo? Sí, claro. ¿Aca el bautito? ¿El bautito está acá? ¿Está acá bautito o no? Acá no hay nada. Yo nunca se lo saqué. Yo nunca se lo saqué. Bueno, acá no hay nada, boludo. No hay nada acá. Sí, qué mierda. No hay nada acá. No hay nada acá. Atento al 3, Andy. Son unos pelotudos. ¿Tú crees que hay? ¿Tú crees que hay? Sí. No, acá no hay ningún cable. No hay nada acá. No hay nada. No hay nada acá. Me trajé esto nomás en la cámara. ¡Gracias! 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 ¡Volvete! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Volvete! 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 ¡Inhala! ¡Buenosa, Juan! ¡Buenosa, Juan! ¡Oh, Acana! ¡Buenosa! ¡Acá sale flat dev�로! ¡Suscríbete al canal! 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 Los crowd, meteles y tienen uno menos ¡Bien! 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 ¡Así! ¡Duro! ¡Negro! ¡Negro! ¡Bien! 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 ¡Bien Vamos forward, vamos Nacho Piso Piso Tiene que cantar antes Si es molo, cantalo antes Chanceo Piso 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, bien, bien! ¡Tres! ¡Tres! ¡Pilla! ¡Marce! ¡Ya! ¡Andemos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, bachita! ¡Bien, tincho! ¡Bien, Isaí! ¡Dale! ¡Presión! ¡Dos! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Pilla! ¡C persuaded! ¡De la cantidad de los que corren, los que entrenan! 2 1 2 1 3 a marcha ya ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dala! La juega de atrás, Juan. Buenas, Juancito. ¡Bien, bien, bien, bien! Tiene que dar. Vamos, 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 hay que atacarnos, hay que atacarnos. Vamos, muchachos, vamos. Muy bien, gordo, muy bien, eh. ¡Dale, dale, dale! ¡Cobierto, número, número 5! ¡Número, número 4! ¡Somos menos, os menos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Lulis! ¡Bacho! ¡Online! ¡Verde! ¡Está libre! ¡Rápido! ¡Vamos! 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 ¡Habar! ¡Rip Adel Brown! ¡Gracias! 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 ¡Los move! ¡Vamos Martín! ¡Genial di! Eso no es free kick No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuera! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale Frank! ¡Dale Luni, dejala! ¡Dale Luni! ¡Dame Luni ventilado! ¡Protocolo 15! ¡Protocolo 15 ventilado! Verde, 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 Anki. Verde, 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 Ver ¡Bien! 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 ¡Tien, paz! ¿Si el cual? ¡Tien, paz! ¡Ey! ¡Bien, paz! ¡Ey, paz! ¡Igual! ¡Fuera! ¡Fuera! Vamos, por favor, arriba. 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 Dale, 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 dale. Dale, Manu, dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. 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 ¡De acuerdo! ¡Ven! ¡Ciencias,oses! ¡Dale! ¡Ven, en septas bien! ¡Ondenarlos, ordenarlos ahí! ¡Vamos! Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. 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 Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. bien, bien, bueno, bien, ... ¡Vamos, negro! ¡Dale, negro! ¡Dale! ¡Con Pedro! ¡Aplausos, que se equivocan! ¡Con Pedro! ¡Vamos a avanzar, por certeza! ¡Escurado, Luli! ¡Con 100! ¡Muchas ganas! ¡Luli, saludo! ¡No, Imanu, dale, por favor! ¡Li, saludo, polvo! ¡Li, saludo, polvo! ¡El 2, Madre, el 5, Freddy! ¡Li, saludo, polvo! ¡El 4, 22! ¡Li, Chino, negro! ¡Li, Chino! ¡Lo pego, pego, pego! ¡Li, las tabluras, pego! ¡Uno! ¡Se salió! ¡Se salió! ¡Sin infracción! ¡Sin infracción! ¡Arriba! ¡Ooh! ¡Sinibiría! ¡Ah! ¡El piso! ¡Len pie! ¡Es carajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 1, 2, 3... ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡No la largue! ¡Negros! ¡Bien, Tavo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale, ahora! ¡Ahora! ¡Muchas presiones! ¡Dale! ¡Dale! ¡Jompe, arriba! ¡Dale! 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 ¡Arriba, Luri! ¡Dale! 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 ¡Dale, Pepe! ¡Arriba, Juan Pedro! ¡Adelante, adelante, Luzo, señor! ¡Dale, debo! ¡Juego, juego! ¡Manu, atento si pasa! ¡Manu! ¡Manu, si pasa la larga! ¡Manu! ¡Manu! Está adentro de 100! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Pepe! ¡Bien, Pepe! ¿A cuánto estamos? ¡Bien, Pepe! ¡Bien, Pepe! ¡José! ¡Bien! Que tremendo. Por Dios, no puede seguir dirigiendo. ¡M theories! ¡Arriba, arranca! ¡Felita! ¡Felita! ¡Sala! ¡Esarejo! 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 ¡Vente! ¡No! 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 ¡Baino, lo estás viendo! ¡Vamos online! ¡Vamos online! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Este! ¡Pote! ¡Oba! ¡Este! ¡No al venido! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Dale, vamos! ¡Ale, vamos! Se tapó ahí avisando Está bien Si no, no levantan Pero en lo que ese movimiento Vamos a Accordándolo Pero el mercado que dice lo más Decide que loboom Aguanta Estoy diciendo, no hablo con él. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ay sí? Ah, la del chulo. Ahora, ¿cuánto queda, F Vamos Fac, un punto. Me sento este juguito ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos!